Rastafari Buscando la felicidad, buscando la felicidad, buscando la felicidad, yo no sé si existirá Pero voy buscándola Buscando la felicidad, levantarte una y otra vez no, rendiste nunca, vuelve a confrontar esta pinche realidad De ponerte a las filas y no caerás en lugar, pero recuerda cuántas veces has salido del barrio, cuántas batallas Y unas saladuras en el barrio siempre hay una salida, el problema en cuestión tiene siempre positivo, pero está un poco de atención ¡Pachamaba! ¡Ya! ¡Protecta! ¡Digo! Buscando la felicidad Buscando la felicidad Buscando la felicidad, yo no sé si existirá Pero voy buscándola, pero voy buscándola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!